A continuación, una palabra de restauración, empoderamiento, liberación, salvación y sanidad. Mujeres Espaldas. Vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 7. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 7. Yo quiero que tú le digas al que está a tu lado, derrama tu perfume delante de la presencia de Dios. Vamos, dice. Derrama tu perfume delante de la presencia de Dios. Vamos, dile otra vez. Derrama tu mejor perfume delante de la presencia de Dios. Leemos la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 7, verso del 36 al 38. Esto es una historia muy conocida. Muy predicada. El Espíritu Santo de Dios, esta tarde, me decía de la forma en la cual yo lo había predicado en otras ocasiones. Me decía de la forma en la cual tenía que traer este mensaje esta noche. Porque se va a levantar una generación que caminará bajo la adoración verdadera. Dios va a levantar una generación en estos últimos tiempos. Que no solamente va a tener una adoración de labios, sino que Dios va a levantar una generación. Que adorará a Dios. Que adorará al Padre. Que adorará al Padre. Que adorará al Padre. Desde la eternidad. Desde un corazón sincero. Desde un corazón sincero. Desde un corazón sincero. Desde un corazón integro. Y Dios abrirá puertas. Sobrenaturales. Sobre los corazones que saben adorar. ¿Cuánto saben adorar en esta noche? ¿Cuánto le dicen al Padre? Escógeme como tu adorador verdadero. Escógeme como tu verdadera adoradora. Anoche hablábamos de los lirios. Agarran ahí en Lucas 7. En Lucas 7. Y hablábamos de los lirios. Y decíamos que los lirios. Y decíamos que los lirios. Teníamos una capacidad. De crecer. En medio de las piedras. Y en medio de las espinas. Pero que la función final. No era solo crecer. Sino que era perfumar. Hoy vamos a leer en el libro de Lucas. Capítulo 7. Vamos a hablar de una mujer. Que derramó el perfume. Delante de los pies del Maestro. En la presencia del Maestro. Que tomó una visión. Más clara. De lo que muchos que estaban allí no habían tomado. Una mujer. Que supo recibir. La revelación real. De quien estaba sentado. En la casa de Simón. Vamos a leer en Lucas 7. De 36 al 38. Uno de los fariseos robó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo. Se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora. Al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo. Trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies. Y llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. And it says. Hablamos de esta mujer en muchas ocasiones. Se ha escuchado muchos ministerios como hablan y predican acerca del ministerio de la mujer del perfume. Y el Espíritu Santo de Dios mientras estudiaba esto. Y me daba y me detallaba algunos puntos importantes. Que se pueden considerar. En la actitud del corazón de esta mujer. Esta mujer no solamente derramó un perfume. Sino que esta mujer provocó un cambio en la atmósfera. Porque cuando tú eres un adorador. Lo que tú hagas. Va a revelar. El corazón. De los que están alrededor. Cuando tú eres un adorador. Va a revelar. El corazón. De los que son verdaderamente adoradores. O de los que solamente. Cargan una apariencia de adoradores. Feared to be a worshiper. Cuando esta mujer se presenta. Cuando ella presenta. Sucedieron varias situaciones. A couple of situations happened. Los corazones de los chismosos fueron revelados. Los corazones de los que abrieron la casa fueron revelados. Los corazones de los escritas fueron revelados. Los corazones de los escritas fueron revelados. El corazón de los escritas fueron revelados. El corazón de los hypocrites fueron revelados. Pero ¿saben por qué fueron revelados? Porque se levantó una mujer con un oso de adorador. Cuando tú eres un adorador. Cuando tú eres un adorador. El diablo va a querer. 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 Callar tu adoraciones. Keep you quiet. Pero hay algo que tiene esta mujer. Que me impactó. Que me impactó. Y es que esta mujer. Lo se dejó conectar. Con los chimosos que estaban al lado. Esta mujer dijo. Yo vine aquí. Adorar. Al que nadie adoró. Yo vine aquí. A cumplir. A cumplir. Con el llamado de huir. A aquel que va para la sepultura. Cuando tú eres un adorador. A ti no te importa. Lo que se pueda presentar. Esta mujer dijo. Yo sé que me consideran como una prostituta. Yo no me considero como una prostituta. Yo sé que yo soy una mujer de la mala vida. Pero yo vine aquí a hacer. Lo que ninguno de ustedes pudiera. O mi alma daba la gloria de Dios. Voy despacio. Voy despacio. No puedo hacer. Los verdaderos adonadores. Los verdaderos adonadores. Son aquellos. Que se procrean en la intimidad. Que se procrean en el lugar secreto. En la intimidad. Esta mujer nunca. Había tenido una conexión con Jesús. Bíblicamente no está revelada. Pero esta mujer. Tuvo una revelación. Que no tuvieron los que estaban allí. Que la gente que estaban allí. Esta mujer tenía. Un conocimiento pleno. Que la gente que estaba en ese lugar. Que la gente que estaba en ese lugar. Iba a romper. Algo en su vida. Pero ella entendió un principio. Que ese principio. Y ese principio. Fíjese que ella ni tan siquiera habló. Esta mujer tenía un nivel de adoración profunda. Que lo único que hizo. Fue mostrarse. Delante de la presencia de Dios. Hoy en día. Tenemos un problema. Grave, grave dentro de la iglesia. Y es que cuando tú ves a una persona. Que entra a la casa de Dios. Sabemos que vinimos a adorarle. Pero cuando entramos a la casa. Estamos con una actitud apática. La presencia. Y pensamos que nosotros no lo merecemos todo. Hermano, nosotros no merecemos nada. Si Dios nos ha traído a este lugar. Es para que hagamos esto. Y nos postremos. Y cuando yo te hablo de postrarse. No te hablo de una forma física. Sino del corazón. I'm talking about your heart. Los verdaderos adoradores. Son aquellos que se procrean en la intimidad. Are the people who are procreated in the intimacy. What kind of intimacy? Es el lugar secreto donde solamente está tú y Dios. Where there's only you and God. Es donde no habitan pensamientos de hombres y palabras humanas. Es donde solamente está el corazón del Padre revelándose de a un hijo que lo ama. Es donde solamente está el corazón del Padre revelándose de a un hijo que lo ama. Hoy queremos estar en las plataformas. Hoy queremos estar en los lugares donde nos hemos visto. Pero Dios va a llamar a una generación. Que será llamada a generación de íntimos. Que no estará dispuesta. Donde todo el mundo se ve. Sino que estarán como un David. Y detrás de las ovejas. Y allí saldrán los mejores adoradores. Porque lo mejor, lo mejor, lo mejor. De los salvos de David fueron escritos. Detrás de las ovejas. Detrás de los matojados. Cuando no era rey. Y hoy en día. Ese es el lugar más ignorado. Yo lloraba esta tarde. Y yo le decía al Señor. Ojalá y me dejarán aquí. Porque entró una presencia de un hotel tan hermosa. Yo no quería salir de ahí. Yo dije al Señor déjame aquí. Solo hablando contigo. ¿Sabe por qué? Porque no hay un lugar. Más poderoso. Que estar. A los pies. De Jesús. ¿Sabe cuál era el problema de Marta? Era que Marta. Sabía servir. She knew how to serve. Marta. Sabía preparar la mesa. Marta. Sabía limpiar los pies cuando Jesús llegaba. Marta. Servía los panes. Pero Jesús le revela algo y le dice Marta. Marta panada y turbada estás. Y no hay dos partes. Hay dos partes. Ahí está la parte del servicio. Ahí está la parte del servicio. Pero está la mejor parte. Que es la parte de adorar. Y esa parte. No la has escogido tú. Esta parte. La escogió María. María. Chose. Y el padre me decía. Y el padre me decía. Sabe que cuando María escogió la parte. La mejor parte. La mejor parte. No era que solamente María estaba llorando en los pies de Jesús. Cuando tú eres de lo que están en los pies de Jesús. Tú no solamente llorando. Allí es donde tú recibes instrucciones. Tú sabes porque hay una generación corta hoy en día. Una generación con una mentalidad apática y seca dentro de la iglesia. Es porque no saben postrarse en los pies de Jesús. Y como no se postran. No reciben instrucciones. Y tú lo ves dentro de la iglesia. Patrón es por mí. Patrón es por mí. Patrón es por mí. Patrón es por mí. Tú nunca viste a María. Diciéndole a uno de los apóstoles. Tú estás cerca del maestro. Oye ora por mí. No porque ella tenía. Ella sabía. Que cuando Jesús. Que cuando Jesús llegaba. Ella se iba a los pies. ¿Cuántos hay aquí que se van a ir a los pies del maestro? Y se va a levantar a la palabra. Oh, Jesús. Un shock. A generation of worshippers. Que no están detrás de los pies. No están detrás de los pies. No están detrás de los pies. Y no están detrás de los pies. Y no están detrás de los pies. Dios está buscando a aquellos que están en la intimidad con el Padre. Los verdaderos adoradores son aquellos que reconocen quién es Dios. Yo no juzgo a una persona estática dentro de la iglesia. Yo no juzgo a una persona estática dentro de la iglesia. Ay no, porque yo vine aquí a nada más recibir y a sentarme y ocupo un asiento. Entonces, ¿qué es lo que dice el Salmo 150? Dice que le alabes como sea. Consima los resonantes. Que alabes. Tú no tienes un guiro, tú no tienes un pandero, pero tienes una bendita boca que abrir. ¿Cómo puede ser que tú llegues a la casa de Dios? Y a ti hay que obligarte a abrir la boca. Oye, esa gente no tiene revelación de quién es Dios. Porque cuando tú tienes revelación de quién es Dios, tú me dices, yo no vine aquí a ocupar un asiento. Yo vine aquí a adorarme. Porque hay algo que el Padre me va a entregar por medio de mi adoración. Por medio de mi adoración. Por medio de mi adoración. Santo, ¿qué fue eso? Ah. Ok, ya entendí. Un aplauso fuerte al Señor hasta me asustí. Los verdaderos adoradores. The true worshipers. Son aquellos que manifiestan. Are those that manifest. La verdadera actitud. The true attitude. Con la actitud del corazón. The attitude of the heart. Jesús dijo. Dios dijo. And God said. El Padre dijo. Este pueblo de labios. Me honra. They honor me. Pero su corazón. Their heart. Está lejos de me. They're far away from me. Pero su corazón. But their heart. Está lejos de me. Is far away from me. Los verdaderos adoradores. Because those who are true worshipers. Son los que se conectan. Are the ones who connect. Por medio del corazón. Porque el Padre busca. Their father is looking. Verdaderos adoradores. True worshipers. Que adoren al Padre. They worship the Father. And in spirit and truth. Pero como puedo yo adorar en espíritu y en verdad. Si mi corazón está torcido. Como puedo adorar en espíritu y en verdad. Si mi corazón está dañado. Como puedo. Yo no sé con quién estoy hablando. I don't know who I'm talking to tonight. I don't know who I'm talking to tonight. It's where the people don't watch it. Pero it's gonna tell you tonight. Que para que tu adoración suma. Que in order for your worship to go to heaven. It's gotta be a heart that is aligned. La misma Biblia dice. That the same Bible says. Que analicemos nuestro corazón. Que analizemos nuestro corazón. Porque el corazón es mañoso. El corazón es maligno. En él se esconden los pecados Se esconden los pecados Se puede esconder la maldad del hombre Jesús dijo Que del corazón del hombre Es que salen los pecados Los hurtos La fornicación Por eso es que el hombre y la mujer de Dios Para poder entrar a la presencia Tiene que velar su corazón Si tú no velas tu corazón Para llegar momentos En donde tu adoración No subirá ni al techo Tu tienes que velar tu corazón Para que cuando tú abres tu boca Tú entiendas que no eres tú Sino que entiendas que es tu adoración Conectada al Padre Como tú tienes un corazón Conectado al Padre ¿Por qué Jesús? Mientras estuvo en la tierra Fue efectivo todo el tiempo ¿Por qué? El ejemplo más poderoso De la conexión verdadera Es cuando estamos En conexión Mi corazón El corazón de Dios Conectado al mío Haciendo la voluntad de Él Cuando yo leí en el libro de Hechos Si no me equivoco Capítulo 13, verso 22 Cuando Dios dice Por medio de la boca del apóstol Pablo Y dice Y escogió Dios A este Y menciona a Saúl Fue todo lo que dijo Pero luego dice Y escogiendo Dios a este Un hombre conforme al corazón de Dios A un hombre conforme al corazón de Dios Que hizo Que hizo Todo lo que Dios quiso Un hombre conforme al corazón de Dios Por eso la que Jesús decía Yo no vine aquí a la tierra A hacer mi voluntad Yo vine a hacer la voluntad El Padre Cuando tú tienes un corazón Conectado al Padre Tú no te mueves por tus emociones Ni por tus deseos Tú sabes caminar Bajo la voluntad Perfecta del Dios Y por eso que tuve gente Que caminan en gloria Y otro en escasez Y por eso Porque hay uno Que tienen el corazón Conectado a lo que el Padre dice Conectado a lo que el Padre quiere Y por eso es que son efectivos En la tierra Tú ves gente que no son efectivas Porque David fue efectivo Porque el tipo estaba conectado al Padre El tipo no estaba conectado a sus emociones Por eso que aunque él cometía errores Y como decía el pastor ahorita Cometió un pecado más grande Que no supe censar al pueblo Y su nombre pecó Que le presenta el profeta Y le dice Mira Hay dos situaciones Que van a pasar Pero este hombre estaba tan conectado a Dios Que dijo lo siguiente Señor No me deje caer en las manos de los hombres Porque ellos no tienen misericordia Yo quiero caer en tus manos Tú sabes que hay alguien en esta noche Que dice Yo no metí un error Yo lo hice mal Pero yo no quiero caer en las manos Pero no puedo caer en las manos Déjame caer en tus manos Yo no love me to fall in your hands Abo darle un aplauso Porque a Dios Se tiene que levantar una generación Que sepa Tener una actitud Direccionada En adoración Por medio de un corazón Integro Lo más difícil Para una persona Que no tiene integridad En el corazón Es conectarse a Dios No podrán Lo único que podrán Hacer un cambio En tu interior Como un verdadero adorador Es cuando tú conectas tu corazón A Dios Y yo sé que eso es lo más batalloso Porque el mismo David dijo En pecado me concibió mi madre Nosotros cargamos Un pecado de nuestros ADN De nuestras generaciones Pueden ser que vengan hurtos Adulterios Fornicaciones Mentiras Falsedad Hipocresía Críticas Chismes Por eso es que tenemos que analizar el corazón Para que cuando tú abras tu boca Ahí en el trabajo donde tú estás Para que cuando tú abras tu boca En el lugar en donde Dios te ha posicionado La presencia de Dios Descienda ¿Por qué? Porque cuando hay un corazón Conectado al Padre Donde quiera que tú estés El Señor estará contigo Porque cuando tú tienes un corazón Conectado a Dios De que tú pises Dices Dios va a pisar contigo El Señor Alguien veniste a Dios En esta noche Los verdaderos adoradores Tienen que tener un corazón Conectado a Dios Tienen que tener un corazón conectado a Dios La palabra adoración Tiene muchas definiciones La más conocida La más conocida Y la más completa Es proscuneo Que en hebreo Significa arrodillarse Postrarse Gritar alabanzas Exaltar a Dios Por medio de expresiones corporales Activadas por la vida del Espíritu Activadas por la vida del Espíritu Vuelvo y reitero y repito estas palabras Los verdaderos adoradores No nacen Se hacen Aunque tú y yo fuimos creados Para adorar a Dios Eso no significa Que todos adoramos Y que todos honramos su presencia Yo estaba leyendo En el libro de Romanos Capítulo 12 Conocido mucho el verso 2 Pero el verso 1 Casi nadie lo describe Y lo lee Y mientras yo estaba estudiando Este mensaje El Espíritu de Dios me dice Lee el verso 1 Se lo leeré La Reina Valera en 1960 Y también se lo voy a leer En la nueva versión internacional Así que hermanos Os ruego que por la misericordia de Dios Que presentéis vuestros cuerpos En sacrificio vivo Santo Agradable A Dios Que es vuestro culto Racional Voy a Romanos 12 Verso 1 Nueva versión internacional Dice lo siguiente Por lo tanto hermanos Tomando en cuenta La misericordia de Dios Les ruego que cada uno de ustedes En adoración espiritual Ofrezcan su cuerpo Como sacrificio vivo Santo Y agradable A Dios I appeal to you Therefore brothers By the mercies of God To present your bodies As a living sacrifice Holy And acceptable to God Which is your spiritual worship Me empantó la nueva La nueva versión internacional Dice Les ruego que cada uno de ustedes I ask to all of you En adoración espiritual That in living sacrifice Ofrezcan su cuerpo Como sacrificio vivo Primero habla de tomando La misericordia de Dios Cuando yo leía esto Decía y entendía La razón original Por la cual la mayoría De las personas No pueden tener Un cambio de mente Y sabe por qué No pueden entrar En el versículo 2 Es porque no han entrado En una adoración espiritual El apóstol Pablo En el verso 2 dice No se amolden al mundo Si no se han transformado Mediante la renovación De su mente Y así podrán comprobar Cuál es la voluntad de Dios Buena, agradable Y perfecta Pero cómo puedo yo Conectarme A la buena voluntad de Dios Y cómo puedo yo Renovar mi mente Si no he entrado En una postura de adoración El apóstol Pablo Está diciendo Para que tú puedas Tener un cambio En la mente Tienes que tener Una intimidad En adoración Por medio del Espíritu Hay gente que no recibe Y por eso que usted ve Que uno como pastor Se está volviendo loco Con la gente Miren, el pueblo de Israel No entendió Lo que era la adoración Por eso es que Dios Le mandó a decir Oye, dile al pueblo Que van a ir al desierto A adorarme Pero ellos no comprendieron eso Y cuando llegaron al desierto Lo único que entendían Era que era Y por eso es que la misma Biblia dice Este pueblo Este pueblo Este dura service De navio me honra Pero su corazón Está lejos de mí Este pueblo No tiene conocimiento El conocimiento del hombre Yo no sé Si usted me está entendiendo Pero el conocimiento Del hombre Y de la mujer de Dios No viene No viene Porque tú te congregues No viene Porque sea mejor sirviendo Vienes Cuando tú sabes Cuando tú sabes Postrarte En adoración Por eso es que hay tanta gente seca Por eso es que hay tanta gente muerta Por eso es que no hay un cambio de mente Es que el apóstol Pablo está diciendo Que para que haya una transformación Y para que no nos entremos En el amoldamiento del mundo Entremos en una vida de adoración primero Si tú no tienes una vida de adoración Si tú no tienes una vida de adoración No me digas a mí Que vas a ver un cambio en tu exterior Donde hay un cambio en tu exterior Es cuando tú tienes una vida de adoración Es cuando tú tienes una vida de adoración Y eso lo demostró esta mujer Y esta mujer Esta mujer Provocó Una manifestación De un cambio sobrenatural Pero antes de seguir hablándote de la mujer Me impacta la vida de Gedeón Gedeón en el libro de jueces Capítulo 7 Verso 15 Dice que En el capítulo 7 Dice que él se presenta delante de Dios Dios le da las estrategias Cómo va a pelear Y cómo se va a presentar Delante de ese pueblo Pero qué sucede en el verso 15 Dice que Dios le dice En los versos anteriores Antes Que te vaya a venir la frustración O que te vaya a venir una incomodidad espiritual Ve a mi presencia Yo te voy a fortalecer Pero le dice aparte Y preséntate Delante de los sentinelas Que están afuera Y dice que de repente Uno sale con palabras proféticas Y comienza a decir un sueño Y cuando él comienza a escuchar el sueño Dice que cuando escuchó el relato Su interpretación Dice Se postró Y adoró El tipo Estaba turbado Porque Dios le había quitado a un grupo Y solamente le quedaron 300 Pero cuando él fue a buscar Revelación en el lugar correcto Yo no me voy a quedar aquí Yo voy a ir a buscar revelaciones Y cuando fue y buscó revelaciones Lo primero que hizo fue que se postró Y cuando se postró Dice la Biblia Que de una vez él comenzó Y se levantó Y dijo El Señor Ya entregó A esta gente en mis manos Oh mi alma Yo no sé si tú estás entendiendo Oh I don't know if you're understanding this tonight El Señor me decía Tú sabes por qué hay gente Que todavía están peleando con Goliat Que todavía están peleando con los abalecitas Es porque no saben postrarse Porque cuando tú te postras Y tú me adoras Y tú vas a recibir La fortaleza La fortaleza La fortaleza La fortaleza Que tú necesitas Que tú necesitas El diablo está destruyendo familias El diablo está destruyendo hogares El diablo está destruyendo hogares El diablo está destruyendo familias Hasta Que se levante Un hombre y una mujer A postrarse delante de la presencia de Dios Yo te aseguro mi hermano Que cuando tú hagas eso El diablo tendrá que huir Está la victoria Está en las manos Gloria De uno que sabe adorar Hay alguien que sabe adorar Hay alguien que sabe adorar Hay alguien que sabe adorar Bendiciones te habla la pastora Sondi Ramírez De Centro Mundial de Liberación y Avivamiento Y quiero invitarte Que te suscribas En nuestra página de YouTube Mujeres Espada Suscríbete Y dale a la campanita Y ahí te llegarán Todas nuestras notificaciones De testimonios Prédicas Todo lo que está sucediendo En el ministerio Recuerda que tú eres Una mujer espada Y que con tu autoridad No le tienes miedo a nada Porque Dios te ha dado Una palabra Para derribar Todo gigante Para romper Y arrancar Toda obra del diablo En tu vida Así que mujer espada Suscríbete a nuestro canal Te bendecimos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!